Hola traders, antes de dejaros con la sesión de hoy os quiero recordar algo importante. Si queréis hacer el mismo curso contra DENET que estoy haciendo yo y queréis obtener una cuenta demo y una cuenta real para poder practicar en mercado real como hago yo, por favor seguid las instrucciones que están en la sección de detalles de este vídeo. Simplemente tenéis que hacer a mi web curso-trading.com y os diré lo que tenéis que hacer porque estos cursos son en inglés y si os escribís directamente en la página web de DENET os van a dar todo en inglés. Si lo hacéis a través mía, si me escribís un correo con vuestro nombre y con vuestro teléfono, yo voy a responder con un enlace en el que vais a conseguir un 10% sobre cualquiera de los paquetes formativos. Además os voy a pasar un contacto en castellano por si tenéis alguna duda durante el proceso de contratación que os pueda ayudar una persona de DENET. Y además como los cursos estos son en inglés y aunque es cierto que es un inglés muy sencillo y lo podéis seguir, yo también os voy a ofrecer algunos vídeos de configuración grabados por mí de la plataforma TFS para que os resulte más sencillo empezar. Y por supuesto mi contacto y toda la ayuda que podéis necesitar por mi parte que yo os ofreceré encantados. Así que recordad, si queréis usar o hacer el mismo curso que estoy haciendo yo y usar esta plataforma en DEMO y también con la cuenta real que trae el curso, por favor seguid las instrucciones que hay abajo de este vídeo. Muchas gracias a todos chicos y ahora vamos a por la sesión de hoy a tope de Power. Hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso.com. Hoy es 22 de agosto de 2018 y son las 10 y 6 de la mañana hora local en Nueva York. He empezado a grabar un poco más tarde, el mercado abre a las 9 y media, pero bueno, no estoy operando en mi lugar habitual, no tengo una buena conexión de datos y eso ha hecho que no pudiera operar los primeros minutos de mercado que son los que a mí me gusta operar. Pero bueno, vamos a ver lo que conseguimos en la sesión de hoy. Vamos a dar un repaso a las acciones más activas del Nasdaq, el SPY lo tengo aquí abajo como veis, vamos a ver cómo está ahora, ha abierto con un gap de un 0,1% abajo, creo más o menos, pero bueno, sigue en negativo, está en menos 0,17, vamos a ver las acciones más activas del Nasdaq, a ver cómo evolucionan, a ver si es una oportunidad interesante, Momo ha presentado su informe de resultados en pre-market y ha abierto con un gap de un 6% aproximadamente al precio que está ahora, ¿vale? Tiene una configuración alcista interesante, pero yo paso, estoy buscando acciones activas, perdedoras con un gap bajista importante, a ver si pudiéramos otra alguna y pudiéramos conseguir nuestro objetivo de 200 dólares, 250, como sabéis, hace unos días incrementé mi lotaje de acciones al operar, lo tengo en mil acciones, depende de la acción, ¿no? y del split que marque la acción, pero es el motivo por el que, bueno, pues tengo ahí el objetivo entre 200, 250, vamos a ver, VRBN no me mola, SMCI tampoco, vamos a ver, estos minutos son de menos volatilidad, vamos a ver si consiguiera algo importante, a ver, interesante, SMCI nada, NVEV, llevo grabando sesiones ya unos días, unas semanas y tengo que reconocer que todavía me cuesta. Estoy operando con una cuenta demo, como sabéis, estoy haciendo un curso contra ENET y sigo aprendiendo y estoy practicando, estoy lanzando el proyecto de cursosguentrading.com, todo esto también nuevo para mí, llevo estudiando trading desde hace unos años y, pero bueno, este verano he decidido lanzar el proyecto y estoy grabando las sesiones que hago y gracias a este curso que me ha acceso a una cuenta demo, pues lo estoy haciendo, por lo menos lo estoy intentando, de momento no voy mal, la verdad es que estoy satisfecho con las sesiones que estoy haciendo y con los vídeos, intento grabar los vídeos de la primera media hora, quizás la primera hora, ahora este mes de agosto duran menos porque no tengo una buena conexión de datos, pero bueno, intento hacerlo como mucho de media hora, porque si no luego me cuesta muchísimo subirlos, MIMD, nada, NEWA tampoco, bueno, vamos a dar un repaso a las dinosaurios, como llamo yo, a las más grandes, las más importantes, Tesla, BABA, BABA se ha pegado un golpe importante, menos 0,65% ahora, Apple, quizás al quiebre de 214 lo ha roto, ha marcado mínimo en 213.84, bueno, pues ahí está, haciendo lo que puede, Face no me mola, Twitter tampoco, NVIDIA, ahí está, MU ahí está, Netflix, bien, mirad lo que ha hecho Netflix al inicio de mercado, veis, estos primeros minutos, estos primeros 10 minutos, 15 minutos de mercado, son donde más volatilidad hay, ¿vale? por eso me gusta operarlo, pero bueno, hoy no ha podido ser, así que vamos a ver si conseguimos alguna operación interesante ahora, vamos a ver, estoy grabando, ¿está todo bien? vale, venga chicos, vamos, vamos, LRI, nada, BLMK, nada, GSM, nada, RBGB, 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 menos 4,9%, el mínimo en 37,7%, estaría bien que rompiera 38 si venía abajo, pero no se mueve, ¿vale? y no es por mi conexión de datos, es porque la acción tiene poco volumen, ¿vale? entonces si una acción no tiene volumen, tampoco me deja la pena operarla, 23, el 23 mínimo del día, BLFS, menos 4,5%, no está mal, pero no hay ningún lote, en el level 2, y el TAMAN sales tampoco se mueve demasiado, ¿vale? poco volumen, para esta acción, paso, GEBO, nada, ICEA nada, FNSR, pues no, nada otra vez ICEA, SSIS nada, NPT nada, bueno chicos, me parece que esta sesión va a ser un poco, va a ser un poco lenta, no sé si voy a operar, si voy a conseguir alguna, voy a ver, voy a conseguir alguna acción interesante para operar, veremos a ver, veremos a ver, MU, NADA, MOMU, voy a hacer un breakout al 43, hay el lote aquí de 14, de 11, bueno, lo ha tocado muchas veces, la verdad es que cuando rompa con 23 y se va a ir fuerte para arriba, ahora mismo el SPA ya más está subiendo, no sé, pero lo ha tocado tantas veces que ya más tiene un stop bajísimo, de 10 céntimos, la verdad es que hemos muestrado para hacer un breakout, ¿vale? para hacer un breakout, os tenéis que fijar en el level 2, en la parte de vendedores que es esta, entonces, si para hacer los breakdowns nos fijamos siempre aquí en la parte de compradores, pues para hacer un breakout es aquí, en la parte de vendedores, tiene que aparecer un lote importante a un precio determinado, en el 43 ya sabéis que es un número entero, es un punto, un precio en el que pueden pasar cosas y si a ese pueden pasar cosas le sumamos la variable de que hay un lote importante de vendedores aquí, pues las probabilidades de que haga un breakout se incrementan, ¿no? Además, mirad lo que está haciendo el SPA ahora, mirad qué velote está haciendo ahora y esto podría hacer, ayudar o podría ayudar a que Momo rompiera ese 43 y lo rompiera con fuerza, ¿vale? Cosa que no está haciendo ahora, pues es posible que siga arrancada un poquito, que vuelva a BigWap y que el 43 lo rompa durante la sesión de hoy, ahora mismo no y yo desde luego, siendo la hora que es, no me voy a quedar a esperar que ocurra para grabarlo ni siquiera, además no me interesa, no breakout, quiero breakdown, ¿vale? Vamos a ver, Netflix, pues idem, en 344, bueno, el entero no porque ya lo ha pasado, pero bueno, esta cista, esta cista, mirad lo que ha hecho en los primeros minutos, urbn, urbn, bueno, esta cista puede corregir, que lo pase, puede corregir porque en general la gráfica de 5 minutos está rebotando en esta media que tengo aquí, esta media rápida, yo uso, no voy a comentar en algún vídeo, uso pocos indicadores, fundamentalmente el volumen, el BigWap, que es esta línea roja y luego dos medias que las tengo puestas en el mismo color porque simplemente es para ubicar el precio en los gráficos, una media de 8 y otra media de 21, ¿vale? Son las que me gusta usar y las que he usado siempre. Y luego está esta línea azul que es la media de 200, es una media exponencial de 200 sesiones que la uso porque es una media muy usada y pues eso, de igual modo que en los enteros pasan cosas, en los .50 pasan cosas, pues en la media de 200 y en el BigWap, pues pasan cosas, ¿no? Y por eso cuando el precio está cerca de esos indicadores, pues hay que estar atentos, simplemente eso. Mis medias, como digo, pues es para ubicar el precio, me gusta tenerlas porque me ayuda a ubicar el precio un poco en el gráfico, ¿vale? Vamos a ver otro repaso a las perdedoras, el Nasdaq, NVEV, TNXP, TLRI, JMU, nada, hoy hay poca chicha, hay poca chicha. Voy a ver las activas, voy a ver las perdedoras del NICE, a ver, nunca las veo, nunca las veo porque con las del Nasdaq me doy más que po satisfecho, ¿vale? Pero bueno, en días como hoy, en los que no he conseguido todavía hacer ninguna operación, es tarde, no sé, hay que buscar algo interesante, ¿vale? y ese buscar algo interesante, mirad, CTL, tiene un split de un céntimo solo, un stop bajo y, bueno, pues tiene volumen, la verdad es que mirad todo el volumen encantado aquí, a ver cómo empieza la siguiente vela, ah, pero es que tiene muy poca volatilidad, esta acción es para operarla con dos mil acciones, tres mil acciones, pero, no opero con esos lotes y pasos, ¿vale? DRYP nada, Gol, SCO nada, NMI nada, nada, DDD nada, CCC nada, CGC era, LEA nada, HIG, 50, bueno, es que mirad lo que está haciendo aquí, está enrancada, la gráfica de cinco minutos también, quizás, pues bueno, sí parece que puede tener una configuración bajista, quizás al quiebre del punto 50, del 50.50 me refiero, ¿vale? Bueno, pero lo ha tocado varias veces aquí y no la ha roto, paso de esperar, S, paso, paso o no paso, sí, sí paso, era para ver, para esta, de la que había operado antes, ¿vale? Ahora está dando un stop de cinco céntimos, tiene un split de cinco céntimos, bueno, tampoco, 80, puedo ir a buscar el 50, el mismo modo tiene el 53, como veis aquí, no sé, el SPY está subiendo, paso, acciones con poco volumen, poca volatilidad, el SPY subiendo, no me mola. Un nuevo repaso a las acciones activas del NASDAQ, bueno, hoy, como veis, la acción está un poco más, más adelantada para mí que lo habitual, me cuesta encontrar operaciones interesantes, quizás, otro tipo de traders que no busquen brecado, 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 pues sí, ¿no? Pero, para mí, a mí personalmente me cuesta, disculpad por la tos, pero este verano, me está, me está costando quitarme la de encima, la verdad, NVIDIA, pues ya ves, nada, URBN, nada, me cuesta, SMCI está en el BWAP, BAKER está tocando, lo que voy a romper, si no, si no, pero nada. Bueno, pues nada, chicos, voy a dar, y chicas, voy a dar otro repaso a las perdedoras del NASDAQ, a ver, bueno, esta es que también salen perdedoras, también es una acción activa, SMCI, NB, EV, nada, no se mueven, es que no se mueven, no se mueven, CLRI, nada, RRGB, nada, BLFS, nada, BILI, nada, GSM, nada, FNSR, nada, GT, nada, poca volatilidad, ISEA, nada, Chrome, nada, DA, KT, nada, SHLB, pues evidentemente nada, BBOX, nada, bueno, y si vemos la ganadora del NASDAQ, a ver si alguna estuviera corrigiendo y no tiene alguna oportunidad, como por ejemplo, NEWA, a ver, NEW, NEW, pero no, M, I, griega, MD, nada, es un chicharro, PASO, USEG, PASO, EXAS, está en vangada completamente, PASO, 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 R, I, OT, PASO, ZINGA, PASO, MIGN, mirad que movimiento tan bonito se hacen al principio de mercado, eh, los primeros minutos son los más importantes, nada, Momo, sigue si rompe el 43, vale, pues eso, lo ha tocado un montón de veces, probablemente lo rompa, mirad la gráfica de 5 minutos, como ha ido estrechando estas velas, ha ido consolidando este precio del 43, y esto es una configuración típica de breakout, lo romperá, vale, lo romperá seguro, pero no voy a estar yo ahí para verlo, eso también os lo digo, R, I, G, L, nada, venga, otra vez, perdedoras, bueno, como siempre digo, el motivo, uno de los objetivos de, uno de los objetivos, no el principal, pero eso es compartir con vosotros lo que es una sesión de trading, y esto es lo que hacen los traders profesionales, como siempre os digo, aunque yo no lo sea, pero esto es lo que hacen, estar delante de la pantalla, y estar buscando, acciones, JMU, nada, acciones, y esperando alguna oportunidad, así que, bienvenidos al mundo del trading, BLFS, nada, SNS, nada, voy a ver mientras el chat, cómo va, José, H1S, SMCI, parece que no va, bueno, bien, yo estoy esperando todavía, SMCI a 15-20, dice José, vamos a ver, SMCI a 15-20, SMCI, vamos a ver, 15-20, SMCI, lo habrá dicho, pues que ahora ha visto un lote importante, en punto 20, vale, a ver, ves, sí, lo ha visto, efectivamente, él, él dice, pues, va a hacer un breakdown, vale, va a hacer un corto, en 15-20, dice, esperad vendedores, ¿por qué? porque ha visto aquí el lote, en 15-20, de compradores, entonces dice, si hay mucho, ya sabéis cómo funcionan los breakdown, ¿no? Si hay mucho, un lote aquí importante de compradores, hay que esperar vendedores, para que satisfagan esa demanda que hay de compradores, y hagan bajar la acción, bien, por eso José dice, que está esperando vendedores, él operará como más de una pantalla, probablemente, yo no, vale, en 5 minutos está por debajo del BWAP, ok, estoy comentando, lo que me dices, en el vídeo, luego lo podrás ver, veis, en 5 minutos dice que está por debajo del BWAP, la gráfica, vamos a ver si es así, efectivamente, ¿lo veis? A ver, pues, bueno, este es el chat online que tengo en la web, hay varios registrados, como veis aquí, y ahora mismo online está José, también, esta mañana ha estado J. Sánchez, vale, que imagino que también se llamará José, y, bueno, o Juan, no sé, vamos a ver, bueno, yo estoy operando por un monitor, voy a hacer caso a José, voy a estar viendo ese MFI, pero tengo que dar un repaso a otras acciones, vale, porque si no, para ver si consigo algo, vamos, vamos, exas, no se mueve, y MTC, nada, poca volatilidad, quiebre de 47, de MTC podría ser interesante, pero paso, Netflix, 344, bueno, no tiene sentido que operen Netflix ahora, está por encima, está alcista, va a romper un entero, pero igual va a corregir un poco y ya está, entonces, intentar hacer un shot ahí, pues, tampoco tiene mucho sentido, por eso no lo voy a hacer, URBN ha roto el rango este, vale, bueno, lo ha roto con cierta alegría, no con toda la que yo hubiera esperado, quizás, tengo un recorrido hasta 50, 40, 40, 86, que es esta media de aquí, vale, en la gráfica de 5 minutos, podría tener un recorrido, interesante, pero, bueno, tampoco en exceso, SMCI, que es la que nos ha dicho José, en 15, 20, hay que cerrarla un poquito más, vale, vamos a ver, los perdedores del Nasdaq, NP, EV nada, TNXP nada, CETX nada, SNGX nada, nada, qué pena, FNSR, poca volatilidad, paso, GT, LRI, nada, DHT nada, SHL de nada, BDOX nada, Cego nada, nada, vale, las activas del NICE, que no las hemos visto, a ver si por aquí, T, AT y T, es una acción segura, en el sentido de que tiene solamente un centímetro de split, está bajista ahora, podemos hacer un short, y operarla con 2.000 o 3.000 acciones, pero yo paso, el SPY está en menos 0,15%, low, mirad low, como ha ido despacito, poco a poco, a ver qué dice José, me suena una dama 15-30, entro con 200 acciones, en 15-30 SMCI, ha entrado con 200 acciones, vale, bueno, fijaos, ¿por qué ha entrado con 200 acciones? Porque, está en la gráfica de 5 minutos, y agrega 100 en punto 20, ok, lo estoy comentando, bueno, ya está claro que ha visto el lote en punto 20, yo no lo he visto todavía, pero, tiene buena pinta, fundamentalmente, porque está por debajo del BWAP, en la gráfica de 5 minutos, ese es el motivo por el que se ha decidido entrar, en punto 30, vale, tiene que esperar, a que llegue a 20, y a que llegue de 20, si eso ocurre, va a ir a romper el 15, y 100 más en punto 10, eso es porque está viendo los lotes, vale, está viendo los lotes de compradores aquí, de momento está en 15-4, es una acción, a mí este tipo de acciones, así como están ahora, no me gusta operarlas, me gusta operarlas más rápido, que tengan más intensidad, vale, José va a tener que esperar un poco, luego veré cómo, le ha ido, y lo comentaremos, espero que le vaya bien, y si no, también espero que, gestione bien su riesgo, y sus stops, de una forma rápida, Billy, Billy Billy, esta acción, está en verdad, se llama Billy Billy, tiene una configuración bajista, que no está mal, en la gráfica de 5 minutos, también, vale, también, pero es que tiene muy poco volumen, no puedo entrar, quizás esté perdiendo oportunidades, pero bueno, es mi forma de operar, y cada trader, cada persona, humana, con dos piernas y dos brazos, pues, opera de una forma, y yo, pero así, así que, vamos a ver, active, activas del Nasdaq, Zinga, AMD, MU, mirad MU, vaya, rally que ha hecho aquí alcista, eh, vaya rally alcista, pero mirad que poco volatilidad, mirad todo lo que ha hecho, y dices, madre mía, pero es que desde 50, 50, 57, 50 centígon solo, vale, que aburrimiento, bueno, bueno, Momo ha roto 43, por fin, aleluya para hoy, veis, ahí va, ha perdido el spike, aquí lo tengo, veis, ahí está en 43, y mirad, como lo ha roto, que breakout, más interesante, un breakout, de 40 céntimos, chicos, bueno, pues ahí lo tenéis, y va a seguir subiendo, sigue teniendo configuración de breakout, Apple, 214 con 15, me mola bastante, a ver, o sea, con 50, perdón, me mola bastante el 50, a ver esta, a ver cómo empieza, si hubiera aquí algún lote interesante, obvia intensidad, a ver, me mola bastante, me mola, el spike está bajando, voy a entrar, acabo de entrar con un lote de 300 acciones en Apple, confiando que rompa al 50 con fuerza, y si eso ocurre, me voy a quitar un lote de 200 acciones, rápido, y si no ocurre, pues bueno, me quitaré la posición entera, voy a arriesgar unos 50 céntimos en esta operación, y ya está, he entrado porque el spike estaba bajando, estaba cerca de 50, pasan cosas cerca de los enteros y de los .50, y ahora mismo Apple está en los 0.95, bueno, no está mal, no confío que me dé, que llegue al otro 114, ni mucho menos, o sea, aquí espero sacar unos 40 dólares como mucho, la verdad es que no voy a sacar mucho más, pero bueno, vamos a, es una operación interesante, con poca, pero bueno, si podemos arañar unos céntimos y unos dólares al mercado, pues lo hacemos, si no, pues no, terminaré en negativo y ya está, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, vamos, vamos, voy a arriesgar unos 50 dólares más o menos, he cargado todo el lote, con el que he entrado, bueno, ahora está subiendo porque el SPY también está corrigiendo aquí y está haciendo que Apple suba, yo creo que esta operación me la voy a comer, me la voy a comer entre tica, entre tica, esto no va a ir bien para mí, vamos a ver, esta vela, el SPY está subiendo, entra justo en el momento en el que el SPY ha empezado a corregir, ¿vale? Así que, pues nada, es posible que le voy a dar hasta 40 dólares como máximo de stop, no tiene mucho sentido esperar tampoco más, vamos a ver, el SPY ahora está bajando, parece que Apple está bajando también un poco más, ¿vale? bueno, menos 42, 39, he quitado la vista rápido y se me ha ido un poco, pero bueno, 40 dólares, 45, no sé, vamos a ver esta vela a ver cómo arranca, a ver si fuera a buscar el punto 50 ahora, vamos a ver, vamos a Apple, bueno, me la quito, menos 45 dólares, bueno, menos 45 dólares en Apple, pues nada, una aleluya para hoy, vamos, SMCI de José, bueno, no está yendo bien para José, no sé qué es todo la operación, está en 10 céntimos ahora en contra, un punto 40, la entrada, un punto 30, vamos a ver, vamos a ver, TNSR, GSM, Billy, nada, RGB, Gbo, TLRI, DHT, GT, SSIS, NEP, PDD, GPRO, WKH, Doku, nada, bueno, Doku nada, Doku nada, es que tiene un stop altísimo, un stop altísimo, altísimo, tiene un split de 7 céntimos, me mola bastante, voy a tapar la operada aquí, y le hubiéramos sacado un dólar, bueno, 70 céntimos más o menos, muy buena configuración bajista y aquí sí ha dado continuidad, pues qué pena, no sé, a ver, estoy esperando, voy a esperar a que termine esta vela, este minuto, quizás vaya a buscar el punto 50, no lo sé, a ver, vamos a esperar un poco, tiene poco volumen, no sé, no está entrando muchas operaciones ahora, si comenzar un movimiento bajista, el SPY ahora parece que va a corregir, vamos a ver, 60, 86, a ver, 82, pero aquí tampoco, no veo ningún lote tampoco, es muy interesante, 60.9, estaría dispuesto a operarla con un lote de mil, porque puede tener un recorrido muy interesante a punto 50, 40 céntimos, sería bastante bien la verdad, el SPY está bajando ahora, quedan 5 segundos para que termine esta vela, voy a esperar un poco, y voy a esperar un poco, acabo de entrar con un lote de mil, ¿vale? me voy a preparar, bueno, de momento voy a preparar la posición entera, por si se me da la vuelta, salidme rápido aquí, me ha dado un precio en 60.7, como veis, justo en el mínimo del día, ¿vale? parece que se está acercando a 50, me voy a preparar un lote de 500, por si rompiera rápido el nivel, me da, no sé, creo que lo puede romper, lo puede romper con fuerza, espero que no se me dé la vuelta la acción, vamos chica, rompe 50, vamos, el SPY ahora se ha ido para arriba, yo creo que esto me puede afectar un poco, pero bueno, 160, ha roto 50, bueno, ha hecho 60.52, ha roto el mínimo del día, ¿vale? que lo tenía en 69, 60.69, mirad el 50, a ver si ha aparecido por aquí algún lote, bueno, hay un lote de 8, es pequeño, quizá haya alguno más oculto, eso lo vamos a ver en el tema del sales, ¿vale? si emprendo en muchas operaciones, menos 70, ya estará atento, por si se me da mucho la vuelta, irme corriendo de aquí, en esta operación voy a arriesgar, voy a llegar a mi riesgo diario, eso también os lo digo, si termino en menos 250 dólares, pues terminaré en menos 250 dólares, porque visto lo visto, no voy a poder hacer mucho más, en la sesión de hoy, ¿vale? así que bueno, vamos a esperar un poco, el SPY está subiendo, y eso no va a ser bueno para mí, bueno, me quita probabilidades a mi favor, de que esto evolucione favorablemente, para mí, ¿vale? no, el SPY está subiendo, el SPY está subiendo, mirad que bien, vamos rápido, quítamelo, quítamelo, bien, vale, 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 ha hecho un movimiento rapidísimo, me ha hecho 200 dólares, me he quitado un lote de 500, y voy a, me he preparado otro lote de 300, para ver si hiciera otro movimiento, otro impulso, y me pudiera quitar un parcial más, ¿vale? vamos, chica, vamos, estás capaz de llegar a 60, punto cero cero, ya sería fantástico, la que tiene tan poco volumen, bueno, la, me voy a quitar un parcial, y me parece que me voy a ir en breve, me queda un parcial de 200, acciones solo, voy a ir, bueno, 75 dólares, mirad lo que ha hecho aquí, nada, es una locura, es que son acciones con muy poco volumen, muy poco sentido, en general, ¿vale? 75 dólares, no está mal, eso veo, dice que tiene poco volumen, si se ha puesto su stop en 55, ¿vale? me parece bien, la verdad, vamos a ver, bueno, doku, nos ha dado un poco, para terminar el día en positivo, por lo menos, así que, no igual, envidia, face, 172.50 en face, bueno, se va a arrancar ahí, pues, creo que voy a terminar la sesión de hoy, no quiero alargarla mucho más, estoy grabando ya mucho tiempo, y bueno, aparte de los comentarios, que he hecho, pues, tampoco voy a poder aportar mucho más chicos, así que, voy a terminar el día, con dos operaciones, en Apple menos 45, y doku más 75, 30 dólares de beneficio, creo que este va a ser mi día, mi sesión, voy a renderizar el vídeo, lo voy a subir, y lo voy a compartir en el canal, para que lo podáis ver, y José también lo pueda ver, porque le he dicho que lo estaba comentando, y bueno, imagino que le hará ilusión verlo, un último repaso, las perdiolas del Nasdaq, aunque va a tener, entre el poco volumen que tiene, y el SPY y tal y como va, yo creo que esto no va a tener mucho sentido, no voy a dar ninguna operación interesante, bueno, no veo nada chicos, lo voy a dejar aquí, chicas, traders y traders, espero que os haya gustado la sesión de hoy, una sesión lenta, he empezado apenas tarde, y bueno, hemos terminado la sesión, con 30 dólares positivos, espero que os haya gustado, ya sabéis que si queréis información, sobre el curso, que estoy haciendo, me podéis escribir un email, tener información más abajo, también os invito a que veáis la web, y la sesión de reto para traders, un reto que está francamente bien, con el que podéis conseguir, como premio, una cuenta real, para poder operar, contra de net, está muy bien también, así que os invito a que os deis una vuelta por la web, y cualquier duda, comentario, sugerencia, me da igual, constructiva o destructiva, pues enviadme un correo, dejad un comentario abajo del vídeo, y si os ha gustado esto, suscribiros al canal, porque necesito meterle caña este verano, vale, hasta luego, no. 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 ¡Gracias!